Saludos. Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos aquí a unos instantes de dar comienzo en el foro artístico con Tony Muñoz. Y acá está la semillita. Hola. Ya lista para hacer sus payasadas. Y acá de este lado ando yo. Saludos. Y los asistentes andan allá como andamos allá la escenografía y todo. Esperando que no se nos vaya a caer con el aeronazo. Está lloviendo. Bueno, pues cuídense. Esperamos, ahí estamos en vivo.